hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas este sería la formación oficial que mandaría tigres ante orlando city por la vuelta de los octavos de final conca champions 2024 con nahuel guzmán en el arco jesús angulo samir caetano guido pizarro y javier aquino serán los cuatros de fondo en el medio campo arrancaría juan bigón rafael carioca más arriba diego laines francisco córdoba y luis quiñones y en el ataque estaría solo andré gina por su lado el equipo del técnico oscar pareja comenzaría con pedro galese en el arco por jalson david brecalo robin jansson y kill smith conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría césar araujo guilher cartagena más arriba facundo torres iván angulo y nicolás lodeiro y en el ataque tendríamos solo a luis muriel este partido se desarrollará en el estadio universitario de la universidad autónoma de nuevo león este 12 de marzo a partir de las 9 y 30 de la noche hora de eeuu cabe resaltar que en la ida quedaron empatados 0 a 0 bryan díaz eligió jugar por marruecos ante la poca continuidad que le brindaban en la selección española el delantero del real madrid optó por representar a marruecos cabe indicar que bryan díaz viene haciendo una gran campaña con el cuadro merengue ya que marcó 8 goles y brindó 4 asistencias si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo